Una planta como la monstera pero que aguanta heladas y calor y da flores y se puede tener dentro de casa y fuera Ya voy a acabar con voz de niño Te voy a mostrar una opción de planta así de rollo tropical para todo esto que te acabo de describir ahora mismo ¿Qué tal estás? Espero que bien porque no te puedo escuchar Y si te enseño esta hoja y te pido que me digas qué planta es Me juego bastante a que mucha gente vais a decir Aralia No, la planta de la que te hablo hoy se llama Patsia japónica Aralia sería el nombre común, no está mal si la quieres llamar así, la puedes llamar así Pero ¿por qué se le suele llamar Aralia entonces? Porque pertenece a este increíble gigante grupo que se llama Araraceae No sé ni lo que he dicho Te lo escribo, no sé lo que he dicho Y es una familia que engloba tal cantidad de plantas que tienes desde la hiedra hasta esta de aquí ¿Sabrías decirme qué planta es? Te hice ya un vídeo sobre sus cuidados, te lo dejo ahí para que lo veas Y dentro de esta familia está la Fatsia japónica Ojito a los cuidados que vas a escuchar en este vídeo porque no se puede aplicar a todas Y como te he dicho al principio del vídeo, vas a poder tener esta planta tanto dentro como fuera Algún vídeo te he hecho sobre diseño de jardín por si quieres empezar de cero, incluso de balcón Pues en los diseños que yo he hecho, esta es típica planta que siempre gusta Ahora mismo aquí en España, en Madrid, donde yo me encuentro, hace un frío de los buenos Y curiosamente, estas plantas no solo es que aguanten, es que encima es el momento en el que empiezan a florecer Esta es la flor que van a sacar, de hecho, si has tenido hiedra alguna vez Se parece bastante la manera en que tienen de sacar la flor No es una sola flor, es una inflorescencia, un conjunto de flores Y las de las hiedras sí que aportan aroma Las de estas, yo, como buen investigador, he ido por la calle intentando olerlas Es verdad, es que lo peor es que es verdad En pleno centro de Madrid, y a mí no me han olido a nada Es que, no lo sé Si a ti te huelen, por favor, me lo dices Esta floración, dudo mucho que se dé si la tienes en interior No lo sé, ¿la tienes en interior? ¿Tiene flores? Nos lo comentas Y las he visto en casas, y en cualquier caso pueden llegar a alturas grandes A diferencia de la monstera, y esto te interesa La monstera es una planta trepadora Va echando raíces que se van adheriendo a los árboles o a estructuras Sin embargo, esta es un arbusto O arbolito pequeño, es decir, cuando vaya creciendo y se vaya haciendo adulta Va a empezar a desarrollar un tronco Con ramitas ¿Qué quiere decir esto? Que si tú la vas podando, vas a mantener una planta Que se va a mantener más fija sin tener que atar a un tutor O tener que hacer cosas raras Que a mí a veces se me hace como bastante molesto Y aunque ahora te cuento un poco, cuidados dentro de casa Vamos a hablar de los de jardín Como te digo, yo las he visto en persona En países tropicales Y en países como España Son plantas hiper rústicas Van a aguantar muchísimo Pero si están en un jardín, van a estar en una esquina Quieras que no, tener una pared a cada lado La va a proteger del frío Normalmente suelen estar debajo de otra planta más grande Si tienes un jardín de diseño así como tropical Debajo de una palmera O debajo de algo que las cubra un poquito del frío Nunca las he visto con las puntas secas o quemadas en exterior O sea, de verdad, es que aguanta muchísimo Es una planta que es un poco más rara o difícil de podar Van a tener un tronco principal Imaginemos que tiene dos o tres ramas Que forman la copa del arbolito del arbusto ¿Y cuál es el problema? Que como tiene hojas tan grandes Va a brotar solo en los extremos Con lo cual, si cortamos aquí Se te va a quedar una zona totalmente descubierta Cada hoja ocupa Pues depende del ejemplar Pero suele ocupar bastante Con lo cual, con quitar una hoja Ya se ve un hueco grande Imagínate si quitas toda una rama entera Puedes podarla No habría problema Pero que lo tengas en consideración Por si decides hacerlo en algún momento ¿Tipo de suelo que necesita? Un poco el que le eches Porque la he visto en cualquier tipo de suelo Quizá un pelín ácido le venga bien Para el tema de la floración Y por el origen que tiene No le va a venir mal Pero con la mezcla que yo te hice en el vídeo Sobre cómo preparar un sustrato perfecto Lo tienes hecho El riego Otro tema que te interesa Es una planta que permite Que se te olvide algún día regarla Que te puedas ir de viaje Y no te vayas con una preocupación De ¡Mis plantas! ¡Es que se mueren! Va a aguantar perfectamente Si se seca totalmente el sustrato Yo he visto jardines En los que Típica planta que nadie riega Pero ojo No la dejes ahí en plan muerta Dale una agüita de vez en cuando Si la tienes en casa Importante pulverízala con agua Para que mantenga un poco de humedad ambiental Y limpia las hojas Como ya sabes siempre Con este tipo de plantas tropicales Para que no se acumule polvo Porque luego si no Empieza a aparecer la araña roja Y se lía Le va a venir bien luminosidad En general No sol directo Aunque lo tolera Y si la tienes en exterior Que sepas que la puedes tener Un poquito expuesta al sol Ten cuidado en verano Pero en casa si la tienes Yo la pondría en una zona Que tenga medianamente luminosidad No te debes preocupar mucho Pero si ves que tiene problemas De crecimiento O que tiene un aspecto raro Puede ser porque le falte luz Si me llevas siguiendo Desde hace un tiempo Sabrás que se hace ramos de flores Y esta hoja Se utiliza mucho En las típicas Elaboraciones de arte floral No solo te sirve como planta Sino que si un día Tienes una cena elegante Porque eres Alguien de De la alta sociedad No hay tonterías Me invento No hace falta ser de la alta sociedad Para tener lo que te voy a decir ahora Si algún día tienes una cena Puedes cortar un par de hojitas Las pones en agua Las metes en un jarrón A aire cristal Y te va a quedar algo Muy bonito Muy simple Y muy elegante Que lo sepas Y aguantan bastante Por si no lo sabías Según vas viendo Más vídeos de este canal Vas teniendo más semanas Excelentes ¿Por qué? Porque siempre te deseo Una semana excelente Y ya es una hipnosis O sea Semana tras semana Yo te voy creando Una semana mejor Del futuro O sea que nada Que tengas una excelente semana Nos vemos El resto de días Muchísimas gracias Y eres una maravilla ¡Hala! Nos vemos ¡Chao!